¿Qué es la Universidad de los Andes? La campaña de Sergio Fajardo a la gobernación hace exactamente cuatro años y hasta hace un mes y medio secretario del gobierno de Antioquia, la más educada. Para mí es un orgullo y es una gran responsabilidad estar en esta campaña, una campaña que tiene la responsabilidad de darle continuidad, de profundizar y de seguir construyendo oportunidades y esperanza para esta Antioquia. Desde lo político coordinamos la gran estrategia de los 125 municipios para que personas que crean en esto, para que grupos que crean en esto, para que políticos que crean en los principios y que crean en la transformación puedan llegar acá, puedan hacer campaña con nosotros y para que el 25 de octubre tengamos una votación histórica y volvamos a la gobernación de Antioquia con Federico Restreger.